Que nos ayuden pues a como hermanos, como iglesia del Señor A tener un enfoque de lo que el Señor anhela o desea de cada uno de nosotros como hijos de Dios Y ya estamos casi terminando la carta y así se titula y para terminar Quiero contarles que George Washington Carver fue un gran educador y científico convertido al Evangelio Dice que este era un hombre altamente talentoso que se ocupó de dar herramientas técnicas agrícolas A los esclavos que estaban próximos a ser libres Hablando de los años 1860 allá en la región del norte de América o en los Estados Unidos Resulta que aún con todo su talento Dice que Carter no gozo de la mejor aceptación de las personas Siendo que se trataba de un hombre de raza negra Y en cierta oportunidad este hombre dice que bajó de un tren en una ciudad En ruta a cumplir un compromiso para dar un discurso En ese lugar se suponía lo esperaría un chofer Dice que el chofer lo buscó al importante pasajero por todos lados hasta que lo encontró Pero cuando se dio cuenta que era de raza negra Rehusó llevarlo Dice que el doctor Carver en una actitud muy pasiva Estudió por un momento la situación Y dijo atrás Y yo lo llevo Al decirlo Dice que abordó el asiento del conductor Y tomó la dirección del vehículo Y de esa manera pues resolvió su problema Dice que el lema personal del doctor Carver era No permitiré que ningún hombre me haga odiarlo Imagínese Imagínese usted No permitiré que ningún hombre me haga odiarlo ¿Cómo nos consideramos hermanos cada uno de nosotros? ¿Cómo nos consideramos cuando se trata de mostrar paciencia O comprensión a las personas Ante la resistencia, injusticia o rechazo Que podamos estar recibiendo de los demás? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo nos consideramos cada uno de nosotros? Déjenme decirle que la paciencia no solamente nos ayuda Para salir adelante en aquellas circunstancias duras de la vida Sino que también la paciencia nos ayuda en el trato con los demás Todos los días nos estamos relacionando con personas distintas Con personas diferentes A lo mejor en el colegio, en la universidad En diferentes lugares Y siempre cada una de esas relaciones nos está demandando una manera de ser Una manera de comportarnos Entonces ahí viene la pregunta ¿Cómo nos consideramos hermanos cada uno de nosotros? ¿Pacientes? ¿Comprensivos? ¿Ante la resistencia o injusticia o rechazo que podamos estar recibiendo de los demás? Eso es algo que debemos de resolver Porque de hecho este La palabra nos lo va a expresar Nos lo va a explicar Y nos va a decir ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Mire cuando el apóstol Pablo termina ya Ya casi Ya casi su carta a los tesalonicenses Pablo cuida, fíjese El dar instrucciones necesarias Respecto al trato Que va a demandar La condición espiritual De algunos hermanos en la iglesia Y dice Pablo A los cuales hay que tratar con paciencia Entonces si usted es un líder de célula O un líder de ministerio Uno de los aspectos importantes Que habrá que desarrollar Pero así Tremendamente es La paciencia Porque déjeme decirle Que no todos los hermanos Hermanos Son iguales Valga la redundancia Sino que cada uno Tiene su criterio Cada uno tiene su punto de vista Algunos son hermanos Son rápidos Para decidir Otros son menos rápidos Unos entienden más Otros entienden menos E imagínese usted En medio de todas esas circunstancias ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si uno me entiende Otro no me entiende Otro si camina Otro no camina Otro está esperando Caminar Otro lo está pensando ¿Y yo qué hago? No es verdad No es verdad que eso no sucede Que eso existe Hermanos líderes Ahí ustedes En su célula Y hay que mostrar Una reacción Pablo dice Que Ante Circunstancias Semejantes Debemos Dice Demostrar Paciencia Paciencia Fíjese bien Es como la palabra clave Para todo ese Ligal Digámoslo así En buen salvadoreño Que se va a presentar Y en donde hay necesidad De mantenerse Firme Y seguir adelante Pablo dice Es paciencia La que se va A demandar Ahora Me imagino que Pablo observó Verdad O a lo mejor Timoteo Le comentó Porque Timoteo Fue quien le trajo Un informe Bien alentador De los hermanos De Tesalónica Como estaban Las situaciones O como estaba La condición De los hermanos Allá en En Tesalónica Y nos vamos A dar cuenta Que Que Pablo Hizo énfasis En tres tipos De hermanos En la condición Espiritual De tres tipos De hermanos Y no dio Una solución Que hacer Con cada uno De ellos Quiero que vayamos A Primera Tesalonicense 5.14 Y oiga lo que dice La palabra Yo voy a leerles En la nueva Versión internacional Dice hermanos También les rogamos Dice que Amonesten A los holgazanes Estimulen A los desanimados Ayuden A los débiles Y sean Dice pacientes Con todos Mire pacientes Con todos Asegúrense De que nadie Pague Mal por mal Más bien Esfuércense Siempre Por hacer El bien No solo Entre ustedes Sino A todos Imagínense Cuál es la Recomendación De Pablo Dice Hagan bien A todos No solamente Entre ustedes A los de la Iglesia Sino En cualquier Lugar Donde ustedes Vayan Si algo Tienen que Manifestar Ante los Demases Bondad Tienen que ser Buenos Imagínense El reto Que Que tenemos La versión Reina Valera Que ustedes Leen Dice También También Os rogamos Hermanos Que amonestéis A los Ociosos Que Alentéis A los De poco Ánimo Dice Que Sostengáis A los Débiles Que Sean Pacientes Para Con Todos Mira que Ninguno Pague A otro Mal Por Mal Antes Seguir Siempre Lo bueno Unos Para Con Otros Y Para Con Todos Cuáles Fueron Las Diversas Condiciones De Los Hermanos Que Pablo Vio A Los Que Debía Dársele Una Una Respuesta Y Dice Pablo Que Él Vio Tres Tipos Primero Los Holgazanes Ociosos Los Desanimados Y Los Débiles Imagínense Que Usted Estén Nacero Hermano A Lo Mejor Encuentra Este Tipo De Hermanos Unos Están Ociosos Otros Están Desanimados Y Otros Son Débiles Y Pablo Da Una Respuesta Fíjese Hacia Cada Uno De Ellos Porque Hermano De Eso Está Compuesto La Iglesia Y No Solamente La Iglesia En Su Casa A Lo Mejor Usted Encuentre Este Tipo De Actu No Todos Sus Hijos Son Iguales Uno Aprende A Distinguirlos En Su Carácter Y Tienen Una Diferencia Tan Pronunciada Admirablemente Pero Imagínense Que Con Ninguno De Ellos Tiene Que Fracasar Nuestra Relación Si No Nosotros Tenemos Que Ser Hábiles En El Caso Para Poder Echevar Cada Uno De Estas Situaciones Y Ese Es Como El Famoso Desafío Que Tenemos Los Líderes Frente A Todo Ese Tipo De Circunstancias Entonces La La Sustancia Que Pablo Ve Es Necesario Para Que Podamos Sostenernos En Medio De Toda Esa Presión En Medio De Todo Ese Ambiente Que Nosotros Estamos Llevando Dice Es Señores Van A Tener Que Usar De Mucha Paciencia Porque Hay Necesidad De Llevar Esta Esta Casa Llevar Esta Familia Hacia Adelante Imagínese Usted El Esposo Esposo Que Esperaba Que la Mujer Lo Atendiera Y Que Todos Los Días Sopita De Res Y Que Todos Los Días Este Bueno Yo No Sé Que Le Gusta A Usted Y Resulta Que Se Casa Y Nada De Sopita De Res Y La Palabra Dice Señor Vas a Tener Que Mostrar Paciencia Porque Usted No Puede Llegar Delante De Dios Hermanos A Decirle Señor Señor Fíjate Que No Aguanté A Mi Esposa Porque No Me Hacía Sopa De Res Y La Tuve Que Mandar Al Carajo Eso No Se Puede Máximo Cuando Usted Hermano Y Cada Uno De Nosotros Fíjese Bien Por eso Venimos A un Altar Por eso Venimos Delante De La Presencia De Dios Para Expresar Hermanos Toda La Seriedad Que Tiene El Matrimonio Y Cuando Usted Le Dice Al Señor Delante De La Persona Que Lo Está Cazando Señor En Las Buenas Y En Malas En La Enfermedad Y En La Salud En La Escasez Y En La Y En La Abundancia En Todo Lo Que Llega A Tener En Todo Lo Que Llega A Perder Señor Yo Estaré Siendo Fiel Entonces que Implica Que Necesitamos Hermanos Cada Uno De Nosotros Armarnos De Paciencia Porque Tu Matrimonio Va Demandar Paciencia La Iglesia Va Demandar Paciencia El Ministerio Va Demandar Paciencia Y Necesitamos Desarrollarlo Fíjese Con el Objeto De Poder Salir Adelante En Toda Circunstancia Y En Toda Y En Toda Situación Entonces Pablo Había Visualizado Tres Tipos De Personas Los Holgazanes Ociosos Los Desanimados Pero También Los Los Debiles Y A Todos Hay Que Llevarlos A Todos Hay Que Sacarlos Adelante Imagínese Usted El 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 Desafío Parece Hermanos Que La Iglesia De Los Desalonicenses Hablando De Los De Los Sol Gazanes Habían Hermanos Que Por Causa Del Evangelio Ya No Querían Trabajar Sino Depender De La Ayuda De Los De Los Demás Entonces Pablo Expresa Fíjese Bien Que A Estos Hermanos Habrá Que Amonestarlos O Reprenderlos Fíjese Y Eso Es Como La Medicina Que Da Pablo Si usted Mira A tu Hijo Que Es Un Ocioso Usted Tiene Que Reprenderlo Si usted Mira A Un Hermano Que Está Mostrando Si Nada La Obra Del Señor Pues Dice Hay Que Reprenderlo Esa 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 Debemos Sentirnos Mal Fíjese Por Reprender Y Esa Actitud No Esa 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 Adecuada Ahora No Todos Estamos Dispuestos A Soportar Porque En la Iglesia Osea La Primera Actitud Bueno Señor Hay Miles De Igleses En Santana Dice Yo Me Puedo Ir A Cualquiera Puede Irse Pero No Cumplimos El Plan De Dios Que Es Básicamente Crecer En Nuestras Relaciones Porque Lo Más Fácil Es Cortar Hermanos Lo Más Fácil Es Decirle A La Mujer Hasta Aquí Se Terminó Todo Ya No Más Y Eso No No Es Luchar Eso Es Renunciar A La Lucha Entonces Aquellos Que Están Pensando Casarse Verdad Una De Las De Las Este De La Materia Prima Que Yo Pusiera En Su En Su Valijita Que Va A Sacar De Su Casa Es Paciencia Señor Paciencia Porque Está Iniciando Verdad Una Relación Con Su Pareja Con Una Persona Creada En Condiciones Altamente Diferentes A Las Suyas A Los Cuales Usted Va A Tener Que Adecuarse A Lo Mejor Toda La Vida Pero Una De Las Cosas Que Usted Va A Requerir Siempre Para No Echar El Plato Verdad A Perder Es Usted Tiene Que Armarse De Paciencia De Paciencia Para Poder Soportar Para Poder Llevar Ese Tipo De De Situación Fíjese En La Vida Entonces Dice Que Habían Algunos Hermanos Que Ya No Querían Trabajar Y Pablo Dice Bueno Esos En La Iglesia Que No Quieren Trabajar Entonces Hay Que Reprenderlos Hay Que Amonestarlos Y Oiga Y Oiga Lo Que Dice La Palabra Procurad Vivir En Paz Con Todos Pablo A Los Tesalonicenses A Ocuparse De Sus Propias Responsabilidades Y Y Trabajar Dice Con Sus Propias Manos Así Les Ha Mandado Para Que Por Su Modo De Vivir Se Ganen El Respeto De Los Que No Son Creyentes Y No Tengan Que Depender De Nadio Quiero Decirles Hermanos Que La Olga Sanería O Ociosidad No Es Buen Vista Oiga Ni Socialmente Ni Espiritualmente Porque No Es Buen Vista La La Olga Sanería Porque No Se Mira Bien A Una Persona Fíjese Que No Quiere Trabajar Porque Se Vuelve Dependiente De Otros O Se Vuelve Parásito De Otros Solo Está Chupando Le Verá La Sangre A Los Demás Pero Él No Hace Absolutamente Nada Entonces Por Eso No No Es La Holgazanería Porque El Holgazan Lo Que Hace Es Negarse A Sus Talentos A Sus Capacidades Personales Y Entregarse A una Vida Cómoda Una Vida De 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 Placer Hermano Sin Mayor Esfuerzo Pero Mire Problema Mayor Cuando El Ocioso Hermano Es Un Esposo O Es Un Padre De Familia Que No Quiere Trabajar Y Sus Hijos Están Demandando Ir Al Colegio A La Escuela A La Universidad Dice No Tengo Pues Si No Trabaja Entonces Que Haz Verdad Entonces Eso Hermanos Es Un Lío Es Un Es Un Gran Lío En Las Casas En Los Hogares Cuando Alguien No Quiere Hacer Absolutamente Nada Y Tiene Responsabilidades Tiene Responsabilidades Pero No Las Quiere Cumplir Porque Es Mayor El Deseo De Comodidad O Es Mayor El Deseo De 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 Placer Pero No Quiere Hacer Absolutamente Absolutamente Nada Entonces Ese Si Es Un Lío Y Máxime Cuando La Persona Hermano Se Cristiano O sea El Echo Que Nos Llamemos Cristianos De Alguna Manera Hermanos Este No Compromete Con La Responsabilidad El Señor Fue Un Ser Responsable Altamente Responsable Verá Que Su Misión Fue Morir Y Él No Se Negó Sino Que Fue Y Cumplió Entonces Igual Dice Que Nos Toca A Cada Uno De Nosotros Y Oiga Lo Que Dice La La Palabra El Que No Provee Para Los Suyos Y Sobre Todo Para Los De Su Propia Casa Ha Negado La Fe Y Es Peor Que Un Incrédulo Peor Que Un Incrédulo Entonces Es Esa 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 Parte Es Bien Relevante Bien Significativa Que De Hecho Hay Que Tomarla En En Cuenta Y Déjeme Decirle Que El holgazán O La Ociosidad Es Bien Pedajosa Y Se Puede Hermanos Pegar Hasta En El Tiempo Y Usted Comenzar O Más Bien Pasar Un Año Dos Años Tres Años Cuatro Años Cinco Años Y Se Pasó Toda Una Vida Y No Hizo Absolutamente Nada Amén Entonces Pablo Dice Que Al holgazán Le Corresponde La Reprensión Entonces Si usted Mira a Alguien Fíjese Que Con Estas Características Dice La Palabra Que Hay Que De 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 Tu Actitud No Es La Más Correcta Hay Que Cambiar Hay Que Ser Distinto Pablo Dice En la Sabiduría De Dios Dice Al Holgazán Repréndelo Amén Repréndelo Habla Hazlo Reflexionar Tiene Que Ser Distinto Tiene Que Ser Diferente Entonces Pablo Vio A Ese Tipo De 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 Personas La Condición Espiritual De Ellos Y Dio Una Una Solución Repréndela Ahora Pero También Pablo Menciona hermanos Que habrá que tener Oigase bien Paciencia Y Animar A Los Desanimados Fíjese Animar A Los A Los Desanimados Dice Estimulen A Los Desanimados Dice 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 Otra Versión Y O Alienten A Los De Poco Ánimo A Los De Poco Ánimo Mire Se Piensa Que Cuando Pablo Se Refirió A Los Desanimados Dice Que Tenía En Mente Aquellos Hermanos Que Habían Perdido Seres Seres Queridos Y Por Lo Cual Aún Vivían En La Tristeza De Ellos Pero Sobre Todo Lo Que Los Hacía Pedazos Era Que Ellos No Sabían Dónde Estaban Las Personas Que Habían Muerto Eso Los Mantenía Bien Desanimados Mire Esto Hermanos Y Muchas Cosas Nos Desaniman Fíjese Nos Nos roban El Gozo De Seguir Al Señor De Ir A La Iglesia De Ir A La A La Célula Muchas Cosas Nos Desaniman Pero También Pablo Hermanos Da Una 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 Respuesta A Que Debe De Hacerse Ahora Quiero Decirle Que El Desánimo El Desánimo Es Muy Usada Por El Enemigo Yo Sé Lo Que Es El El Desánimo Y sé Cómo El enemigo Trabaja En medio De una Persona Desanimada Yo Siempre Me he puesto A pensar Cómo Es De fiel En este Caso El Diablo Para Estarnos Recordando Todo Lo Negativo Que nosotros Podemos Vivir En nuestra Vida Cristiana Pero Es Tan Fiel Y Y Ahí Viene Todos Los Días Recordar Mira Lo Que Te Dijo Mira Como Te Vio Mira Lo Lo Que Hizo Y Todos Los Días Y Uno No Se Da Cuenta Uno Cree Que Es El Orgullo Que Es La Dignidad Personal Y Es El Enemigo El Que Todos Los Días Se Está Recordando Y La Persona Fiel Es Bien Fiel Somos Fieles En Momentos No Al Señor Sino Al Enemigo Porque La Palabra De Dios Fíjese Nos Manda A Trabajar Y A Servir En La Obra Del Señor Y La Persona Verdad O sea Muy Orgullosamente Dice Yo No Voy A Trabajar En La Iglesia Más Pura Mentira El Enemigo Verdad Cuando Realmente El Señor Nos Manda A Trabajar El Hacer La Voluntad De Dios En Nuestro Gozo En Nuestra Alegría A Pesar De Las Circunstancias Hermano Que Bueno El Día Cuando Aún Frente Al Desánimo Siempre Hermanos Hay Una Palabra Que Da Fuerza Yo Les He Contado Yo He Llegado Así Como Ustedes A Mi Casa Perdón A Decirle A Mi Esposa Ya No Más Ya No Más Ya Se Ya Nomás Y Solo Una Palabra Bastado Solo Una Palabra Recuerda Sabes Que Ya Nomás Solo Una Palabra A Usted No Lo Puso Hombre Lo Puso El Señor Y Solo Dios Lo Puede Quitar De Este Lugar Así 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 Como Lo Oye Eso Sirvió Por Porque Uno Es Tarzán No Simplemente La Gracia De Dios Hermano La Gracia Del Dios Todo Todo Poderoso Pero Sabe Lo Que Dice La Palabra Respecto Al Desanimado A Mi Me Llama Mucho La Tensión Como Es Que Soluciona Porque Está Hablando Los Hermanos No dice Al Pastor Sino Hermanos Hermanos Dice Al Desanimado Al De Poco Aliento Anímenlo Y Sabe Este El Ánimo Puede Venir De Una Sola Palabra Así Como Yo Lo He Vivido El Ánimo Puede Vivir Hermanos Muchas Muchas Veces De Una De Una Frase Hoy Exactamente Veníamos En 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 El Vehículo Sonia Venía Manejando Y De Repente Cayó Un Guasato Creo Era La Pastora Elsie Una Palabra De Ánimo Pero Increíble Digo Yo Como Puede Saber Como Puede Ella Estar Como Pendiente A Mediado La Semana Recibi Otro Exactamente Con Ahora Yo Digo Ese Instrumento Que Lo Usamos A Lo Mejor Para Otras Cosas Porque No Lo Usamos Con Esa Expresión Con Ese Versículo Bíblico De La Palabra Que A Lo Mejor Sea Lo Que El Hermano Esté Necesitando Porque En Este Caso Hermano La Responsabilidad No Es Del Pastor Dice Hermanos Anímense Unos A Otros Eso Es Lo Que Dice La Dos Miembros Unos A Otros Y Nos Fortalecemos A Través De Las Palabras A Través De Las Acciones A Través De Los Gestos Que Nosotros Hacemos A Favor Hermanos De Los De Los De 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 Para Que El Enemigo No Gane Ventaja De Nuestra Vida Mire Me Lama Mucho La Atención El Día Martes Exactamente A Las Cinco De La Tarde Allá En La Puerta Del Diablo Una Joven Santa Neca Que Tenía Una Semana Hermano Una Semana De Haberse Graduado De Literatura Y Letras Increíble Así Como Lo Oye 24 Años Santa Neca ¿Sabe Que Hizo? Se Tiró De La Puerta Del Diablo Y Se Mató 24 Años Dice Poeta Era Poeta La Muchacha 24 Años Y Yo Digo Esa 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 Labor De La Célula Hay veces No Sabemos Hermanos Hasta Donde Tiene Fuerza Lo Que Nos Hacemos Cuando Llegamos Y Reunimos A Los Hermanos O Aquel Que Nos Está Visitando Nosotros No Sabemos Que Va A Suceder Que Está Pensando Que Problema Tiene Con El Esposo Con El Hijo Con El Amigo Con El Novio No Sabemos Que Está Pasando Una Palabra De Ánimo Puede Cambiar La Circunstancia Dice Que Esta Muchacha Llegó Temprano Bien Temprano Y Anduvo Anduvo Todos La Vieron Con Un Morral Estaba Solo Dice En El Lugar Y Exactamente A Las Cinco De La Tarde Como Paracaídas Pum Se Dejó Ir Y Se Murió Entonces Por eso Existen Las Células Porque Tu Palabra Es Importante Lo Que Vas A Expresar Lo Que Vas A Decir El Testimonio Que Vas A Dar Va A Servir Para Animar La Vida De Otros Y Uno Dice Para Qué Cómo Que Para Qué Para Que No Haya Ese Tipo De Desenlace En La Vida De Personas Que Están Necesitando Una Palabra De Ánimo Una Palabra De Aliento Y La Expresión Es Quién Se Lo Da Gracias A Dios No Es Nuestro Hijo Gracias A Dios No Es Nuestra Hija Pero Hay Un Dolor Hermanos En Una Familia Que Perdió A Una Joven A Lo Mejor Todos Miraban Lo Mejor Pero Que Se Perdió Entendemos Por qué No Podemos Cerrar La Célula Entendemos Por qué Necesitamos Hablar La Palabra Del Señor Expresarla Con Autoridad Y Con Poder Y Decir Que Esa Esa Respuesta Hermanos Que Estamos Necesitando Para Las Personas Mire ¿Se acuerda Una Anécdota De Martín Lutero Dice Que Martín Lutero Estaba Estaba Desanimado Estaba Desilusionado Un Un momento Que Igual Como Todos Pasamos Dice Que Estaba Desilusionado Por sus Propios Pecados Estaba Desanimado Dice Por Por La Condición Del Mundo Estaba Desanimado Por La Iglesia Y Dice Que Ese Día La Esposa Catalina Se Le Presentó Pero Se Le Presentó De Luto Y Dice Que Cuando Él Le Vio De Luto Le Dijo ¿Y Quien Se Murió? Y Él Le Dijo No Sabes El Dios De Los Cielos Es El Que Ha Fallecido Y Él Le Dijo La Loca Mujer Dios No Se Puede Morir Él Es Inmortal Y Él Dice Que Le Dijo De Veras Es Inmortal Claro Que Si Porque Dudas Así Como Es Cierto Dice Que Dios Es Dios Él Nunca Muere Y Le Dijo La Mujer Nunca Muere No Entonces ¿Por qué Estás Demasi ¿Por qué Estás Así Abatido Entonces ¿Por qué Estás Así Desanimado ¿Por qué Estás Así De Acobardado Cuando Hay un Dios Que No Muere Cuando Hay un Dios Que Vive Y Permanece Para Siempre Y Que Tiene Hermanos Un Propósito Maravilloso Para Su Pueblo Y Para Sus Hijos Y Es De Sacarlos Adelante En El Nombre De Jesús En Todo Amén Eso fue lo que le dijo Pero mire Una palabra Un gesto Una expresión Un versículo De la palabra Es más que suficiente Para levantar Tu vida Del desánimo Robarle Fíjese La esclavitud Al enemigo Y Llevarte A una Situación Distinta Una Situación Diferente Hermano Nuestro Dios No Está Muerto Nuestro Dios Está Vivo Y Vivo Hermanos Para Contestar El Clamor De Todos Sus Hijos En El Nombre De Jesús Amén Entonces Eso fue Lo que le Pasó A A A Lutero Hermano Yo me Con Todo Y Todo Mi Alegría Más Grande Hermano Es Haber Conocido Al Señor Porque sé Que el Señor Tiene Todo El Poder Toda La Capacidad Para Sacarme Adelante No Como Yo Quiero Él Va Mostrando Él Va Hermanos Afinando El Carácter No Es Cosa De Solamente Sentarse Y Dios Quiero Cinco mil Dólares No Eso Eso es De Película Esta Otra Cosa Distinta Otra Cosa Diferente Lo Decíamos El Día Miércoles Nuestro Destino Hermanos Es Reinar Con El Señor Y Como Tal Hermanos Todo El Tiempo Que Pasemos En Vida Física Sobre La Tierra Es Un Tiempo De Preparación Para Lo Que Viene Hermanos Y Lo Que Viene es Glorioso Por eso Hermanos Dios No Nos Puede Complacer Solo Así Nomás Sin Antes Afinar Nuestro Carácter Afinar Hermanos Nuestra Conducta Porque Él Sabe Hacia Donde Nos Está Llevando Y La Iglesia Del Señor La Iglesia De Cristo La Novia Verdad Está Siendo Preparada Para Reinar Con El Señor Amén Entonces Muchas Muchas veces Tenemos Ese Concepto Que El Día Domingo Yo Puedo Ir Verdad Sentarme En Un Asiento De Una Congregación Escuchar La palabra Pedir Todo Lo Que Yo Quiero E Irme A mi Casa Como Que Nunca He Conocido Al Dios Que Cambia La Vida Y Esa Parte Debemos De Quitárnosla Si Hemos Conocido A Jesús Desde Ese Día Dios Te Buscó Porque Tiene Un Plan Maravilloso Y Ese Plan Maravilloso Tiene Que Ver Con Que Hemos Sido Elegidos Oígase Bien Para Reinar Y Juzgar A Las Naciones Entonces Nuestro Carácter Es Importante Sé Que En Momentos Estamos Triturados Miren Triturados Vencidos Pero A mi Me 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 Gusta Ver Como De La Muerte Somos Resucitados Hermanos Para Salir Adelante En Medio De Las Circunstancias Más Difíciles Siempre Hay Algo Diciendo Siempre Hay Un Señor Diciéndole A Lázaro Lázaro Bien Fuera Ya Estuvo Se Terminó Tu Descanso Amén Por eso Es Importante Que Leemos Leamos Siempre La Palabra Y Estar Allí Pendientes Hablando El Señor Entonces Otro De Los Hermanos Que Vio Pablo Fue Los Desanimados Entonces Vio A Los Holgazanes O Ociosos Y Les Dijo Reprendan Los A Los Desanimados Dijo Hey Denle Ánimo A Los Débiles Dicen Ayúdenles Ayuden A Los A Los Débiles Cuando Se Considera Un Débil Cuando No Tiene El Criterio O Argumento Bíblico Necesario Para Hacer Frentes A Las Circunstancias O Luchas Que La Vida En El Señor Hermano Va Presentando Por ejemplo Los Nuevos En La Fe Los Tiernos En La Fe No Tienen Criterio Y Fácilmente Son Hermanos Confundidos Engañados Por El Enemigo Y Necesitan Alguien Que Les Ayude Necesitan Alguien Hermanos Que Les De Fuerza En El Señor Como Se Ayuda A Un Débil Ya Lo Dijimos Ore Visítenlo Léale La Palabra Ayúdenle Materialmente Esas Son Cosas Importantes Porque La Manera Dice Como Un Una Persona Débil Puede Salir Adelante Ahora Todo Este Tipo De Situación Pablo Dice Señores Van A Tener Que Ser Pacientes Y Pacientes Con Todos Como Quien Dice Que Cuando Se Trata De Sacar Adelante La Vida De Los Hermanos A Fin De Que Nadie Falte A Su Perseverancia En El Señor Nunca Debemos Cansarnos Usted No Se Puede Cansar De Estar En Su Célula Yo No No Cuanto Con Hermanos No Quien Les Va Dar Palabra De Ánimo Quien Los Va Sostener Quien Les Va Dar Hermanos Esa Palabra Que Necesitan Para No Irse A Tirar De La Puerta Del Diablo Amén Entonces Pablo Dice No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque A Su Tiempo A Su Debido Tiempo Cosecharemos Si No Nos Damos Por Vencido Pero ¿Y Cómo? Paciencia Con paciencia Paciencia Dice Es Es La La Clave Ahora Pero El Apóstol Pablo No Solamente Pensó Y Vio O Indagó En El Trato Que Debía Darsele Al Ocioso Al Desanimado Y Al Débil Sino También Pensó En Aquellos Hermanos Que Les Sería Difícil Perdonar Y Que Elegirían Devolver Con Mal Lo Malo Que Recibieran De Otros Como Quien Dice Hermano Y Usted Conoce Alguien Semejante ¿Verdad Que Eso Es Lo Que Pasa En Las Células Con Los Líderes Y Mire Oiga Esto Es Difícil Difícil Asimilar La Verdad De Que De Un Cristiano No Puede Salir Nada Malo Hacia Otros Aun Cuando La Maldad Que Recibamos De Otros Sea Intencionada Ahora Agarramos Llave Cuando Ah Yo ya no me Junto Con Esos Ah Yo ya no me Quiero topar Con Fulano Agarramos Llave Porque la idea Es superar Esta Situación Poder Ir Más Allá O sea De Lo Que Las Circunstancias Están Demandando Sobre Todo Poniendo En Firme La Palabra Del Señor En Nosotros Y eso Hermanos Este Cuesta Y sabe Que Cuesta Cuando Se Trata De Las De Las Relaciones Mire Lo Que Cuesta Es borrar De la Mente Y del Corazón El Daño O Injusticia Que Hemos Recibido De Otros Eso Con Lo Que Usted Va A Pelear Y Eso Lo Que La Materia Prima Del Enemigo Es Estar Echando Fuego A Eso Mira Lo Que Te Dijo Como Lo Dijo Que Quiso Decir A Lo Mejor Te Y Ahí Está Y Va Y Va Y Va Y Va Y Va Cuando Estamos En Ese Estado Lo Único Que Queremos Es Venganza Lo Único Que Queremos Es Amanecer Un Día Diciendo Mira Sabes Que A Fulano De Tal Se Le Vino Todo En Suma Que Galán Señor Que Bueno Señor Y Eso Que Demuestra Que Aún La Ofensa Está En La Mente Que Aún La Ofensa Está En El Corazón Y Que No Podemos Dar Verdad Este El Perdón Porque No Duele Porque Duele Y Ese Es El Punto De La Lucha Eso Es Exactamente Lo Que Hay Que Poner Delante Del Señor Porque Ponerlo Delante Del Señor Porque No Estoy Cumpliendo La Palabra Porque Entretanto Esté Deseando Para La Persona Que Me Ofendió Lo Peor Que Pueda Ocurrir En Vida Física Entonces Yo No He Cumplido La Palabra Dice Que No Debemos De Volver Mal A quien Mal Nos Ha Hecho Y Sabe Cuál Es El Lío Cuando No Estamos Dispuestos A Perdonar El Mal Proceder De Otros Somos Tentados A Devolver Con Mal Devolver Con Mal Significa Que Cedimos A La Tentación Y Que Ahora Tenemos Que Prepararnos Para Nuestra Propia Cosecha De Maldad Porque El Mal Del Otro Nos Hizo Reaccionar Mal Y Ahora Tenemos Nuestra Propia Cosecha Amén Y Si La Devolvemos El Otro La Devuelve Y El Otro La Devuelve Los Famosos Pedro Picapiedra Con Quienes Era Que Siempre Vivían En Lucha Siempre Vivían Haciéndose Mal Y Oiga La Palabra Lo Que Lo Que Expresa Mirad Que Ninguno Pague A Otro Mal Por Mal Más Bien Esfuércese Siempre Por Hacer El Bien Mire Esa es la Palabra Amén Cuanto La Recibimos Del Señor Duele Es Duro Pero Mire Ese Devolver Con Bien Oiga Ese Devolver Con Bien Es Nuestra Sanidad Esa es Nuestra Sanidad Hermano Eso Te Sana Te Sana Increíblemente Te Sana Te Es Es la Palabra Del Señor Fíjese Que Una Fiel Cristiana Dice Que Era Menudo Insultada Por Una Vecina A Quien Le Costaba Dominar El Deseo De Embriagarse Otra Vecina Que Estaba Pendiente De Tal Situación Instaba La Hermana A Denunciar A La Vecina Que Le Insultaba Pero La Hermana Contestaba No Prefiero Orar Por Por Ella Dice Que Un Día La Vecina Siempre Embriagada Sobrepaso Los Límites Dañando A Otras Personas Pero En Ese Caso Dice Que Fue Arrestada Llevada A La Cárcel Dice Que La Hermana Que Oraba Por Ella Se Dio Cuenta Que Su Vecina Sería Arrestada Inmediatamente Se Presentó A Pagar La Multa Correspondiente Poniendo En Manos De La Autoridad El Dinero Que Pagara Dice Su Libertad Dice Que La Vecina Aún No Entiende Tal Gesto De Bondad Pero Desde Ese Día Ambas Caminan Juntas Dice A La Iglesia Y Ella Dice Mi Vecina Me Salvó De La Cárcel Y Por Ella Yo Entendí Que El Señor Me Ha salvado De Eterna Dice Condenación Mire Que Hace Lo Bueno La Expresión Buena Cuando Las Actitudes Han Sido Malas Llevan A Un Redarguir De La Persona Que Dice No Entiendo No Entiendo Por Eso El Señor Nos Manda Dice A pagar Bien Aún Cuando No Hemos Recibido Bien No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque Subido A su Debido Tiempo Cosecharemos Si no Nos Damos Por Vencido Por Lo Tanto Siempre Que Tengamos La Oportunidad Hagamos Bien A Todos Y En Especial Oiga En Especial A Los De La Familia De La Fe Mira No Puede Ser Que Usted Hermano Este Empurrado Con La Iglesia Empurrado Con La Con La Familia De La Fe Y Que Usted Ande Buscando Donde Esconder Donde Donde Sentarse Hermano Para No Toparse Con La Fulanita Ni Con La No Puede Ser Ese No Es El Espíritu De Cristo Ese No Es El Espíritu Del Señor Hay Problemas Hay Problemas Nos Toca Resolverlos En El Nombre de Jesús Pero Salir Adelante Mire Mire Como Pablo Vio Vio Todo Esto Y Le Dijo Vas A Tener Que Armarte De Paciencia Muchachito Vas A Tener Que Armarte De Paciencia Porque Te Vas A Topar Con Con Ociosos Te Vas A Topar Con Desanimados Te Vas A Topar Con Débiles Te Vas A Pensar Con Personas Que No Quieren Perdonar Y No Vayas A Pensar Que La Primera Van Responder Tienes Que Llevarlas Llevarla 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 Que Duro 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 Pero Así Toca Hermanos Hermanos Líderes Así Toca Así Toca Pero Todo Hermano Todo El Punto Es No Cierres Tu Corazón A Nadie Si El Señor No Cerró Tu Corazón Cerró Su Corazón No Nos Cerró Su Corazón Dándonos Cabida Hermanos A la Herencia Más Grande Que Podamos Tener No Somos Quienes Debemos Cerrarle El Corazón A las Personas Ni Mucho Menos A tus Líderes Hermano Ni Mucho Menos A quienes Te Guían A quienes Te Reprenden A quienes Te Menos Porque Si Dios Lo Permitió Es Dios Quien Está Tratando Contigo No Es El Líder Es Dios Eso Eso Me Tocó Decir En Cierta Oportunidad No Están Peleando Conmigo No Están Peleando Conmigo Están Peleando Con El Señor Póngase De pie Amén Amén Amén